El proyecto de ley lo empezamos a gestar allá por septiembre, octubre del 2017 y bueno, ahí empezamos a tratar de entender cómo armar un equipo para presentar un proyecto de ley que fuese viable. Sabíamos que había no menos de 5 o 6 proyectos de ley presentados en las cámaras por año y no se modificaba, entonces tuvimos que entender por qué no se lograba la modificación armamos un documento con 7 puntos principales a los que les queríamos poner foco. Siempre el 7 es un número que tiene todo un significado por los 7 órganos principales que se pueden donar cuando uno parte de este mundo. Esos 7 puntos rápidamente se convirtieron en 14 y después en 20. Se aprueba en Senadores el 30 de mayo del 2018, un mes y medio después se estaba aprobando en el Senado y se terminó aprobando finalmente en Diputados el 4 de julio del 2018. Justina se internó el 31 de julio y inmediatamente le comentamos a Justina cómo era la situación, que tenía que esperar dos o tres meses la llegada de su corazón, que si no llegaba ella pasaba a otro plano. Ella sabía que si su corazón no llegaba ella no podía salvar su vida. Ahí armamos la campaña Multiplicate por 7 y yo se la presenté a Justina y Justina cuando se la presenté me dijo, papá, ayudemos a todos los que podamos. Y bueno, ella sabía que estábamos trabajando en una ley y le parecía bien. Y ella sabía que la ley se iba a aprobar posterior a su trasplante o posterior a su paso a otro plano. Así que ella se ponía feliz todo el tiempo que sabía que alguien más se salvó. Ese 4 de julio del 2018 cuando apareció el 202 de los 202 diputados que habían aprobado unánimemente la ley Justina, yo sentí que era una alegría inmensa, sentí que Justina estaba ahí con nosotros festejando porque nosotros jugábamos a buscar patentes capicubas y que haya sido justo el 202 un capicuba, sentí que Justina estaba ahí festejando con nosotros. Y sentí mucha alegría. Era evidente y es evidente que con eso se iban a salvar más vidas. Y los récords que suceden posterior a la ley lo evidencian. Casa Justina es un lugar físico, como decía antes, que tiene tres prioridades. Va a ser divertida, va a tener solidaridad, va a contener y va a tener el capítulo de innovación. La solidaridad tiene que ver con la contención que mencionaba antes, con darle un nivel de alojamiento mejor a las personas que tienen bajos recursos. Pero también tiene que ver con que ellos pasen ese trayecto, no solamente contenidos por personas que hayamos pasado por ese lugar, sino por profesionales que los ayuden a pasar ese momento y insertarse en la sociedad de la mejor forma posible. Vamos a estar en las siete provincias donde hay mayor cantidad de trasplantados, mayor cantidad de donantes y mayor cantidad de centros de trasplante. En Mendoza estamos construyendo en Las Heras, la Casa Justina. En Salta estamos también en construcción, en San Juan, en Angaco. Tenemos terrenos ya vistos y validándolos en Córdoba, Tucumán. Y estamos hablando con el municipio de Rosales. Estamos analizando si hacemos una en Florencio Varela, cerca de la ciudad del Cruce. Y bueno, estamos en eso. Hay casas que se están construyendo, como dije recién, y otras que vienen en camino. Justina guía y lidera con la inspiración que nos deja y nos da. Justina sigue estando. Y esa inspiración hace que Ciudadanos vayamos adelante con este proyecto, pero que estemos ayudados con empresas y con el gobierno trabajando en conjunto con ellos. Llevando soluciones al gobierno y no pidiendo que nos ayuden, solamente que trabajemos colaborativamente.